Cuando tiene el mismo índice, nos dicen a nosotros, no, y lo ponen como si fuese el truco de cocina, como siempre. Recuerden que la idea no es esa, sino entender el por qué. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Bien, panitas. Cuando hablamos de división de radicales con el mismo índice, ¿a qué hace referencia? Pues una división, sí, efectivamente es una fracción que vamos a tener a la mano, numerador y denominador. Y podemos tener involucradas la misma cantidad de, la misma cantidad, no, el mismo índice. Y podemos, voy a empezar a colocar letras aquí para que vean. Por ejemplo, a al cuadrado por b. Arriba tengo raíz cúbica de a al cuadrado por b. Y abajo tengo la raíz cúbica de a por b al cuadrado. ¿Ok? Ejemplo. Mira que no es lo mismo, porque arriba tengo a al cuadrado, mientras que aquí es a sola, y aquí está b al cuadrado, aquí está b sola, y aquí b al cuadrado. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Cuando tiene el mismo índice, nos dicen a nosotros, no, y lo ponen como si fuese el truco de cocina, como siempre. Recuerden que la idea no es esa, sino entender el por qué. Cuando tú tienes radicales con el mismo índice, ¿hacia dónde va todo este cuento? Primero vamos a entender qué es lo que está pasando con numeritos, ¿verdad? Para que veas qué es lo que va a pasar allí. Si tuviéramos, por ejemplo, raíz cúbica de 27 dividido entre la raíz cúbica, a ver, de, qué sé yo, de 8. ¿Ok? Raíz cúbica de 27 y raíz cúbica de 8, vamos a sacar la cuenta un momento. Raíz cúbica de 27 es 3 y la raíz cúbica de 8 es 2. Observa, por favor. 3 entre 2, 3 medios, esto es 1,5. ¿Por qué cuando tiene el mismo índice se puede unir? Porque el resultado es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes raíz cúbica de 27 y raíz cúbica de 8, nos dicen por allí que podemos escribir una sola raíz cúbica, donde dividimos las dos cantidades, así como pasó con la multiplicación, que se multiplicaban las dos cantidades, aquí se hace la división. Y mira que 27 entre 8, si tú le sacas la raíz cúbica de eso, vamos a ver si da el mismo 1,5. Vamos a ver aquí, mira, alfa, va a poner aquí raíz cúbica de 27 octavos. Porque 27 y 8 no se pueden simplificar. Pero mira, resulta que la raíz cúbica de 27 octavos es 3 medios, y 3 medios, pues obviamente es 1,5. Es lo mismo. Entonces, antes de que tú te pongas y que no, mira, yo tengo la propiedad de irse así, amén. No, 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 ya va. Efectivamente, cuando nosotros tengamos una raíz con letras, se escribiría de la siguiente manera. Permiso acá. Si yo tengo la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B, sí, efectivamente es lo mismo que la raíz enésima de A sobre B. Y otra forma de verlo es que tiene que ver muchísimo con la potenciación. Esto que está acá es lo que uno consigue en todos los libros, en todos los videos, en todos lados, pero lo más importante es cómo se utiliza y por qué. O sea, yo puedo tener esto y por conveniencia venirme para acá, o puedo tener esto y por conveniencia regresar. Depende de lo que yo tenga a la mano para yo poder tomar acciones. Y mira que aquí tengo multiplicaciones de cosas. Yo puedo aquí separar raíces. Yo puedo hacer muchas operaciones aquí dentro de este planteamiento que vamos a hacer ahorita, pero ¿cuál es el que te conviene más? Es la principal interrogante que hay que hacerse. Entonces, yo ahorita te acabo de decir que estos dos panitas, ¿verdad? Yo ahorita te acabo de decir que estos dos panitas se pueden unir, pero yo también quisiera que lo veas de esta manera. Mira que 27 se puede decir que está elevado a la un tercio y el 8 se puede decir que está elevado a la un tercio. Para que veas que todo está conectado y todo tiene una relación directa que nos permite a nosotros establecer conclusiones matemáticas. Y ambos términos están elevados al mismo exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, por propiedades de la potenciación, como tengo una división de dos cantidades con este exponente, tú podrías decir que eso es 27 octavos todo elevado a la un tercio. Y como es 27 octavos todo elevado a la un tercio, por eso se puede representar como raíz cúbica de 27 entre 8. Mira que también lo podemos ver por acá. Y es lo mismo. Ahora, en ese planteamiento que tenemos allá, ¿ok? En ese planteamiento que tenemos allá, es donde tú dices, ¿qué me conviene a mí hacer? Como tengo una división de radicales con el mismo índice, tú dices aquí lo siguiente, bueno, ven acá. ¿Puedo o no puedo yo agarrar y reescribir esto aquí, así? Con un solo índice, coloco una fracción solamente y reescribo aquí adentro al cuadrado por b y aquí a por b al cuadrado. Puede o no se puede, claro que se puede. Automático, tú puedes representarlo de esta manera. Pero es uno de los posibles caminos. Uno de los posibles caminos. Y tú te puedes lanzar aquí por caminos verdes si tú quieres. Separar esto en dos raíces, agrupar raíces que son términos semejantes, volver a, o sea, usted escoge. Pero el propósito es lo más simplificado posible y el camino que te brinde a ti, comodidad. Tú te puedes olvidar ya de la raíz cúbica. Te concentras en lo que está aquí adentro. Lo que está aquí adentro tiene potenciación. Tiene pura propiedad de la potenciación. Así como se vio en la potenciación, mira que esto que está acá, si me olvido lo que está adentro, es lo mismo que a al cuadrado sobre a por b sobre b al cuadrado. Si quieres lo puedes reescribir así. Y puedes ir simplificando cosas. No, que se coloca la base, se coloca la base, se restan los exponentes porque estoy dividiendo. También. Pero aquí, mira que el del denominador es más grande. Entonces tú podrías restar y el resultado colocarlo en donde está el mayor. Entonces, por ejemplo, aquí 2 menos 1 es 1, me queda a solamente. Pero aquí b me queda en el denominador porque este es el más grande. O sea, este paso que estoy haciendo aquí, la verdad, es como innecesario. Porque matemáticamente tú agarras y dices, mira, pan, esto es la raíz cúbica de una vez de a entre b. Me permite acá de a sobre b. Raíz cúbica. ¿Por qué? Porque a al cuadrado con a, me queda a sola, si coloco la base y el resto de los exponentes, y b al cuadrado en el denominador, lo que te acabo de decir, con el b al cuadrado arriba, puede decirse que arriba queda b a la menos 1. Es lo mismo. No sé si alguno de ustedes llegó a pensar que lo podría escribir así. a por b a la menos 1. Sí, es válido. Y a por b a la menos 1 es exactamente esto que está aquí arriba. Pero que te quiero transmitir, que si tú tienes radicales del mismo índice, efectivamente usted puede agarrar y agruparlo en una sola raíz. Porque tengo raíz arriba, raíz abajo, y por potenciación se puede implementar. Entonces, por conveniencia lo puedes unir y da exactamente lo mismo. El detalle está en cuando son de índices diferentes, y eso ya lo vamos a ver en un momentico. ¿Ok? Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle clic, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das clic a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.